hola y bienvenidos de nuevo al canal comenzando nuestro viaje por polonia visitamos en primer lugar vitikost una bonita ciudad rodeada de canales y poco conocida para el turista internacional después viajamos hasta torum que tiene uno de los cascos históricos medievales más bonitos del país y que es famosa además porque aquí nació nicolás copérdico y si te gusta nuestro vídeo no olvides darle a like suscribirte y activar las notificaciones para que sepáis cuando subimos un nuevo vídeo vitikost tiene unos 350 mil habitantes y es la octava ciudad de polonia muy conocida para el turismo nacional pero poco conocida para el turismo internacional comenzamos nuestra visita atravesando uno de los puentes que dan acceso a la llamada isla de los molinos una isla que es el corazón verde de la ciudad con parques caminos rodeados de viejos árboles y en el que encontramos bonitos jardines puentes pintorescos y antiguos molinos restaurados un lugar a modo de oasis para pasear por sus senderos o relajarse junto al río el edificio que más destaca en la isla es un gran edificio de ladrillo construido en el siglo 19 y que fue una gran instalación industrial reconvertido en centro cultural donde se celebran conferencias conciertos exposiciones y festivales paseando por los canales de la isla disfrutamos de la llamada venecia vidigost llamada así por los canales rodeados de pintores con bloques de casas antiguas completando la oferta de la isla encontramos varios museos como el centro europeo de la moneda con una exposición de monedas y joyas el museo del distrito con una exposición arqueológica o el museo regional que está instalado en el llamado granero blanco construido en el siglo 18 durante el desarrollo del complejo industrial de la isla atravesando un puente abandonamos la isla de los molinos y nos introducimos ya en el casco histórico de vidigost llegando a la plaza del mercado viejo en esta gran plaza rodeada de restaurantes de todo tipo encontramos el edificio del ayuntamiento construido en estilo barroco en el siglo 17 y que en su inicio fue un colegio jesuita en la plaza también encontramos la biblioteca pública frente a la cual hay una curiosa estatua de unos niños jugando con un canso y en uno de los extremos de la plaza encontramos el llamado monumento a la lucha y el martirio esta gran estatua de unos siete metros y medio de alto que representa la lucha de los habitantes de la ciudad contra el genocidio que sufrió durante la segunda guerra mundial salimos de la plaza y pasamos junto al mercado abierto en el año 1906 y con una bonita entrada en la que destaca el escudo de armas de la ciudad en la misma calle encontramos la iglesia de san andrés una iglesia neogótica de la orden de los jesuitas construida a principios del siglo 20 seguimos paseando por esta bonita ciudad disfrutando de la tarde y de los numerosos y peculiares edificios construidos en ladrillo que resaltan aún más el tono rojizo del atardecer y llegamos al canal de píticos una vía navegable que ha sido fundamental en el desarrollo económico de la ciudad este canal que tiene unos 26 kilómetros de largo conecta los ríos vistos la iodera a través de sus afluentes y fue construido en sólo 18 meses entre los años 1773 y 1774 gracias a la mano de obra de 10.000 personas suspendidas sobre el canal encontramos la escultura más famosa de la ciudad la escultura del hombre cruzando el río y que fue inaugurada en 2004 para celebrar la entrada de polonia en la unión europea en la orilla frente a la estatua encontramos tres bonitos graneros que datan de los siglos 18 y 19 y que suena imagen más representativa de la ciudad paseando por la orilla nos encontramos con una estatua de san juan de pomuceno junto a la estatua encontramos la catedral construida entre 1466 y 1502 y aunque la fachada exterior de esta pequeña catedral nos sorprende mucho merece la pena visitar su colorido interior y junto a la catedral finalizamos nuestra visita a esta bonita ciudad poco conocida para el turismo extranjero y que sin duda deberías visitar si viajas a polonia y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Una de las torres es la Torre Inclinada, que mide 15 metros de altura y tiene más inclinación que la Torre Inclinada de Pisa, siendo durante un tiempo cárcel de mujeres. Muy cerca de la torre y siguiendo la muralla encontramos dos bonitos graneros, uno barroco y otro gótico, y que denotan a nivel comercial la importancia de Turún en la antigüedad. Antiguamente en la ciudad había cientos de graneros, pero hoy en día se conservan unos 30. Seguimos recorriendo la muralla en la que ha sobrevivido nueve torres y tres puertas. La puerta del puente, que llevaba un puente de madera que atravesaba el río Vístula, la puerta del marinero y la puerta del monasterio, situada a poca distancia de la Torre Inclinada y los Raneros. Esta puerta también es conocida como la puerta del Espíritu Santo o la puerta de la doncella, y fue construida en estilo gótico de flandés en la primera mitad del siglo XIV. Siguiendo la muralla llegamos a otra torre, la Torre del Palomar, llamada así por los palomares que había en su parte superior en el siglo XIX, y utilizadas por el ejército para las palomas mensajeras. Más adelante encontramos la puerta principal de Turún, la puerta de los marineros, que lleva hacia la catedral y la plaza, y que fue construida en el año 1432, por el mismo constructor que participó en la construcción de la catedral. Nos dirigimos hacia el centro, pero como es nuestra costumbre, antes de llegar a la plaza, nos perdemos un poco por las calles de Torun, encontrando en una de las calles el Museo del Pan de Jengibre. Hace más de 600 años que llegó el jengibre a Torun, y desde entonces no han parado de fabricar pan de jengibre, que antiguamente era un manjar solo para las familias más atineradas, y hoy en día se ha convertido en un símbolo de la ciudad. En la calle paralela encontramos el Museo de Copérnico, donde el astrónomo nació en el año 1473. Esta casa gótica mercante contiene un museo que recorre la vida y trabajo de Copérnico, y su interior es un ejemplo de un hogar burgués del siglo XV. Volvemos a la puerta de los marineros, y nos dirigimos al centro encontrando la catedral gótica de San Juan, una iglesia gótica que es catedral desde el año 1992, gracias a Juan Pablo II. Las obras de la catedral comenzaron en el siglo XIII y finalizaron dos siglos más tarde, por lo cual en el interior podemos encontrar distintos estilos, aunque el que más predomina es el gótico. Aquí se encuentra la pila bautismal medieval del siglo XIII, en la que 1473 fue bautizado Copérnico. En la torre de 52 metros de altura a la que se puede subir, encontramos una gran campana llamada la Tuba Dei, o trompeta de Dios, que pesa 7 toneladas y media, y que para subirla hasta la cima de la torre tuvieron que construir una rampa de un kilómetro de longitud por encima de los tejados de las casas, siendo arrastrada por bueyes hasta su destino. Desde la catedral llegamos en poco tiempo a la plaza del Mercado Viejo, donde encontramos edificios tan importantes como el antiguo ayuntamiento, el edificio de Correos o la iglesia del Espíritu Santo. Aquí también encontramos una estatua dedicada a Nicolás Copérnico, erigida en el año 1853, y que hoy en día es uno de los puntos más representativos y fotografiados de la ciudad. Podemos subir a la torre del antiguo ayuntamiento, cuyas entradas se compran en su patio interior, donde se encuentra además el Museo del Distrito de Torum, y que tiene distintas colecciones de artesanía, arte gótico y objetos de época. Tras comprar las entradas comenzamos la subida a la torre, que tiene una altura de 40 metros y en la cual deberemos superar 200 escalones, aunque las panorámicas que nos ofrece Torum, hace que merezca la pena el esfuerzo. Recuperados ya del esfuerzo de la subida, frente al antiguo ayuntamiento encontramos la iglesia del Espíritu Santo, una iglesia jesuita construida en el siglo XVIII, una iglesia jesuita construida en el siglo XVIII, y en la que destaca sobre todo su gran torre de 64 metros de altura. En la plaza encontramos una curiosa fuente, una fuente que hace referencia a la leyenda de Iwo, un balsero que salvó la ciudad de una plaga de ranas tocando su ebelín, consiguiendo así la mano de la hija del alcalde, quien desesperado había prometido su mano a aquel que consiguiera deshacerse de las ranas. Desde la plaza y en dirección al Colegio Máximon, nos encontramos el Arco de César, construido entre 1911 y 1936, y por donde antiguamente pasaba un tranvía. Muy cerca se encuentra el Tribunal del Distrito, diferente a las otras construcciones en ladrillo, al estar construido con un ladrillo de color más claro. Frente al Tribunal encontramos la impresionante iglesia de la Asunción de la Virgen, también conocida como la Iglesia de la Virgen María, cuya primera edificación se realizó en 1239, y el edificio gótico que se conoce hoy se edificó en el siglo XIV. Volvemos nuevamente a la plaza del Mercado Viejo, y nos dirigimos a la calle Seroca, o calle Ancha, una de las principales calles comerciales de Torum, rodeada de locales comerciales y restaurantes, que nos llevan hasta la plaza del Mercado de la Ciudad Nueva. La ciudad vieja y la ciudad nueva de Torum, aunque tampoco es tan nueva, ya que también es del siglo XIII, se unificaron en 1454, y hasta entonces estaban separadas por una muralla. Aunque no es tan bonita como la plaza del Mercado de la ciudad vieja, merece la visita, ubicándose en el centro en iglesia protestante del siglo XIX. Cerca de esta plaza encontramos un majestuoso edificio construido en estilo neogótico, la iglesia de Santa Catalina, y cuya torre de 86 metros de altura es la más alta de Torum. Edificado a finales del siglo XIX, en un principio fue un templo evangélico, aunque en la actualidad es un templo católico. Volviendo hacia el interior, nos encontramos la impresionante iglesia de Santiago, considerada como la más bella de Torum, y que fue construida en estilo gótico en la primera mitad del siglo XIV, siendo elevada a la categoría de santuario en el año 2021. En cuanto al interior que se encuentra profusamente decorado, encontramos una mezcla de estilos bastante interesantes, ya que los murales de las paredes son góticos, y por el contrario todo el mobiliario es barroco. Nos dirigimos ya a terminar la visita a Torum en el castillo, pero antes nos encontramos un curioso edificio con forma de armario, y que resultó ser un original teatro de marionetas. Nuestra última visita en Torum son los restos del castillo teutónico, que se comenzó a construir en el siglo XIII, primero en madera, luego en piedra y ladrillo, siendo ampliado hasta mediados del siglo XV. Este castillo nunca fue conquistado por invasores extranjeros, y fueron los propios habitantes de Torum en el año 1454, los que lo destruyeron al rebelarse contra los caballeros teutónicos. Y como curiosidad, hasta los años 60 del siglo XX, no se volvieron a descubrir sus rinas que se encontraban bajo un vertedero. ¡Gracias!